Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video a su canal Bueno amigos, el dia de hoy vamos a estar en una activacion con nuestro amigo Sharpay Asi que amigos, quédense hasta el ultimo video, ya saben suscríbanse Y claro que si, si les gusta el video regalame un like, asi que venga, vamonos Gracias por ver el video 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 Ya sabes que mi nombre es Mauri Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espero y te haya gustado Y asi que adios Te cuidas, bye Bye Bye